Colombia, mis amigos, hay de sobra en Colombia candidatos a defender el legado que pueda ser defendido aún de el sistema capitalista, la defensa de la propiedad privada y el Estado que defendió Uribe hace 15 años, 20 años atrás y que todavía mantiene un asidero en mucha población colombiana que está dispuesta, ¿saben a qué? A ser parte de un fenómeno de contraguerrilla urbana y rural detrás de factores de negarse, de que se niegan a aceptar el dominio del chavismo comunismo guerrilleroso, ¿cómo se llama? Narcotraficante de Petros y de la peste esta que significa la FARC colombiana, no van a aceptarlo, Colombia va a una fractura entonces mayor que la nuestra incluso, yo vengo diciéndolo hace tiempo, yo no voy a decir, ya lo dije, no, yo lo que le decía a los hermanos colombianos, ustedes se equivocan, señores de la élite política colombiana, si creen que ustedes se van a salvar de lo que ya sufrimos los venezolanos, miren, tan es cierto esto que van a empezar ahora pero al revés, ellos empiezan no por las viejas guerrillas colombianas que les aterrorizaron en el pasado, no, es por la guerrilla urbana que les destruye su sistema de transporte, que les gana mediante fraude las elecciones y que siembra el caos en el comercio y en los barrios populares, etc. Ese caos urbano de esa guerrilla urbana que estuvo 22 meses en huelga general Colombia, antes se dijeron que suspendían la huelga porque el repudio de la población contra estos vagos es tal, bueno, que se les acabó su manguagua de por la libre hundir la estabilidad de la economía de la moneda y sobre todo del empleo en Colombia, andan ahora que no hayan que hacer porque no pudieron tumbar el gobierno por un elemento, las fuerzas armadas de Colombia no van a dejar tumbar al gobierno de Duque y el propio, el propio vago este, este, el Petro, hay que esperar, hay que esperar las elecciones de mayo el año que viene. Yo no sé si serán taraos mentales los colombianos para votar por Petro, pero ojalá no los ayude la incapacidad y la ceguera de la élite política que no tome en cuenta la necesidad de desmontar políticamente todas estas promesas fáciles del populismo izquierdista financiado por el narcotráfico y las guerrillas. Hay razones, sobradas razones para haber fusionado como uno comprendía necesariamente, uno comprendía que había que hacer necesariamente fusión y simbiosis entre el proceso colombiano y el proceso venezolano. Ya estuviéramos liberados del cáncer chavista y del cáncer de la FARC colombiana y de su Petro y de toda esa lacra del terrorismo urbano colombiano si hubiéramos comprometido la fuerza. No en la alcahuetería del chavismo a la FARC, ni de el gobierno y la élite colombiana a los, a los, ¿cómo se llama?, a los protervos representantes de la MUD venezolana. Ahí está. ¿Qué podemos agradecerle nosotros a los colombianos después de haber hecho de Borges el gran interlocutor, de Lecapelito, de Leopoldito y hasta de otras figuras que son las predilectas, pero siempre con la óptica de que debe haber un proceso electoral? Pero carajo, ¿cuándo van a entender los colombianos que eso del truquito de unas elecciones ya se convirtió en una pesadilla para nuestros países? Que lo que necesitamos son gobiernos de facto que reordenen las sociedades. Después habrá que buscar modelos de participación popular en la legitimación de esos regímenes, pero aquel que proponga votaciones y sobre todo que con consejos electorales y máquinas en Marmati, bueno, están locos de atar, porque ese es el esquema del chavismo-castrismo. Eso es lo que les ha funcionado con Evo, con la Kirchner, con ahora el Carrillo este, Castillo, con el Petro, con el Maduro. Es que fue que... y los cubanos son reyes en ese dominio de la estupidez colectiva manejada por esas propuestas electorales.